Hoy te he visto pasar Deshojando una flor Preguntándole Si te quiero yo La flor te dijo que sí Luego te dijo que no ¿Por qué no te animas, mi bella niña, a preguntármelo? Que sí, que no, te dice la flor Mejor pregúntale a mi corazón Que sí, que sí, diría yo Que estoy muriendo por tener tu amor Que sí, que no, que no, que sí La flor no sabe que te quiero a ti ¡Venga! Hoy te he visto llorar Porque la flor mintió Cuando al quitar la última hoja Ella te dijo no Con besos te diré Que ella se equivocó Para que no vuelvas a llorar, mi niña Por una flor Que sí, que no, te dice la flor Mejor pregúntale a mi corazón Que sí, que sí, diría yo Que estoy muriendo por tener tu amor Que sí, que no, que no, que sí Que sí, que no, que no, que sí Que sí, que no, que no, que sí Mejor pregúntale a mi corazón Que sí, que sí, diría yo Que estoy muriendo por tener tu amor Que sí, que no, que no, que sí La flor no sabe que te quiero a ti Que sí, que no, que dice la flor